Hola, ¿cómo están? Soy Jimena Llosa y hoy tengo para ustedes tres tips súper súper importantes para que te salgan increíbles mis brownies. Estos brownies que hago yo de toda la vida, de receta familiar, quieren aprender a hacerlos y crecer increíbles. Bueno, estos tres tips les van a servir muchísimo. Bueno, este primer tip es súper importante, no todo el mundo lo hace y miren, esto de acá es papel manteca, yo lo tengo siempre en mi cocina para muchas de mis recetas y es básico poder cortarlo del tamaño de tu molde y poder pegarlo al molde con un poquito de mantequilla y luego encima cuando está súper acomodado, lo en mantequillas y lo en harinas. ¿Para qué hacemos esto? Para que el brownie se pueda desmoldar perfectamente bien, tú vas a voltear el molde en la mesa con el brownie listo y va a salir enterito de una sola pieza. ¿Qué tal este tip? Buenazo, ¿no? Bueno, mi segundo tip y el más importante es usar una cocoa de excelente calidad. En mi receta, a través de los años, yo he cambiado muchas cosas, por ejemplo la cantidad de mantequilla, la cantidad de azúcar, pero lo que nunca ha variado es mi cocoa. Aquí tenemos la cocoa, lo que vamos a hacer es ponerla directamente sobre la mantequilla caliente para que se disuelva súper, súper bien. Perfecto, ya nos vemos grumitos y ya está lista, lista para usar. Bueno, ya les di dos tips, ahora están listos para el tercero. Este de acá me encanta porque mucha gente se equivoca y por eso les salen mal los brownies. Miren, acá tenemos harina y yo solamente uso harina sin preparar. ¿Por qué? Porque la harina preparada ya tiene polvo de hornear y los brownies no llevan ese ingrediente. Si tienen polvo de hornear van a quedar como unos quequitos. Así que siempre, harina sin preparar, para unos brownies chocolatosos y recontro melcochudos. Bueno, ¿qué les parecieron los tips? Estoy segura que les han servido un montón y ahora van a ir corriendo a preparar sus brownies. Miren nada más cómo me quedaron a mí. Los he puesto en una torrecita, así que eran en polvo y decorados con flores como a mí me encantan. Se ve simplemente precioso. Gracias, espero que les haya gustado muchísimo.